Economista Gavasud recomienda alinear los objetivos para mejorar situación del país. El economista e investigador independiente en ciencias sociales, Luis Enrique Gavasud, recalcó que hasta que no exista alguna alineación de las metas y los objetivos de parte de los actores que tienen relevancia en el destino económico del país, será muy difícil que se logre una salida a la etapa que viven los venezolanos. La situación de la economía venezolana es algo bastante compleja y complicada que requiere un esfuerzo enorme, no solamente por parte del gobierno, sino de todos los agentes económicos, dijo. En entrevista a Unión Radio aconsejó al gobierno a concentrar sus esfuerzos en las empresas públicas, donde los medios de producción sean estatales para lograr una alianza con estrategias de manera transparente y lograr un control con las corporaciones privadas y el Estado. Si tú haces una empresa mixta donde compartes la propiedad del capital y la transparencia tecnológica para el bienestar, el progreso y el desarrollo de nuestro país, a futuro, estaríamos en lo correcto, yo recomendaría abordar una estrategia de estrategia de empresas mixtas con mucho mayor solidez y, al mismo tiempo, continuar de manera más intensa en la medida en que se pueda con los escasos recursos disponibles de los emprendimientos productivos. Unión Radio